Aquí comenzamos con el segundo día. Éxtasis con visiones, locuciones interiores y gracias místicas. Empezó a las cinco de la mañana en el coro, durante la elevación de la misa, y ha continuado hasta las diecisiete y treinta horas de la tarde, interrumpido durante una hora hacia las nueve. Diecisiete y treinta horas, para los que no sepan, son cinco treinta. Necesidad de la palabra de Dios. El alma que se apoya en ella es ayudada en todo momento de su camino. Las palabras del verbo son como la escalera mística de Jacob. Tema de la paz y de la historia de la salvación. María, instrumento de esta paz. Efectos de esta paz en los ángeles. Recapitulación de la historia de la salvación y de la función realizada por María. Condiciones necesarias para que la santa permanezca inserta en el plan de Dios y la alusión a la prueba. Nuevas comunicaciones y dones del Espíritu Santo. Otra visión de la prueba que le espera. La acción del Espíritu Santo en las almas y en la iglesia. Obscura visión de las futuras operaciones que la Trinidad realizará en ella. Una piedra firme y sólida. El domingo por la mañana, fiesta de Pentecostés, nueve de junio, nuestra querida hermana volvió a extasiarse hacia las once, tras haber estado como de costumbre un buen rato en silencio, y empezó a hablar con las siguientes frases del Evangelio. Si quis diligid me, sermonem meum servavit. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Juan 14, versículo 23. Os dejo la paz, os doy mi paz, pero no como la da el mundo. Os la doy yo. Juan 14, versículo 27. Han de guardar tu palabra, si hay que guardarla. Era correcto que los discípulos tuvieran las disposiciones necesarias para guardar una cosa de tamaña importancia y valor. Tenían que guardar tus dones, y todo lo que proviene de ti, que no es otra cosa que un cierto gusto sabroso de tu sabiduría y ciencia. ¿Qué hay en tu palabra sin un compendio y una regla para nosotros? Un rincón donde hacer descansar el alma, una piedra firme y sólida, sobre la que edificar con altura y profundidad el edificio. Un alimento del alma, porque la palabra salida de ti no es menos necesaria que tú mismo para nuestra peregrinación. ¿De qué nos serviría la unión contigo si tú no hubieras pronunciado las dulces palabras? El que come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. Juan 6, versículo 56. Veo que Dios se comporta como un padre tiernísimo que tiene que ir a países lejanos y da a sus hijitos no sólo de qué gozar y recrearse y alimentarse, sino que los provee también de armas para defenderse y atacar. Así hace el verbo. Empezó desde la infancia a proveernos, no con las palabras, sino con el ejemplo. Continuó proveyéndonos de armas defensivas y ofensivas, con palabras sabias e inescrutables, y luego con obras maravillosas y poderosas. Por último, con la sangre. ¿Qué cosa, qué criatura, qué animal feroz, qué demonio, podrá dañar el alma vestida de sangre? ¿Qué arma defensiva es más fuerte que la cruz? ¿Qué sería la criatura sin el verbo que procede de ti, oh verbo, tu palabra? ¿Sería como un pez fuera del agua? ¿Como un soldado sin armas? ¿Y como un cazador sin el ave de reclamo?